Hola, buenos días a todos y a todas. Os voy a presentar el bloqueo desde la guía, cuyos contenidos son las características de las personas con TEA y las estrategias en el aprendizaje. En las características de las personas con TEA no nos vamos a detener, además ya por el tiempo que estamos un poco apresurados, porque la anterior intervención de Guadalupe, de la Federación Autónoma España, pues bueno, la he definido perfectamente. Entonces, vamos a comenzar con las estrategias de aprendizaje. Voy a intentar ser también un poco escuetano, porque Sandra Freire en su intervención pues bueno, voy a dar unas pinceladas de cómo hay que intervenir con los niños. Entonces, si nosotros apuntamos como estrategias recomendadas para el aprendizaje de los niños con TEA, el uso de apoyos visuales, que les va a ayudar a percibir, interiorizar y retener mejor la información que les queremos transmitir. El uso también de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, lo que va a hacer también es que a ellos les sirva pues para hacer peticiones, elecciones, expresarse en los momentos de comida y que va a facilitar pues eso, la interrelación tanto con los psiquiatrapeutas como con la propia familia. La estructuración temporal, tan importante, ¿no? De que les ofrezcamos la información de qué es lo que esperamos de ellos, ¿no? De una manera secuenciada y que en ese momento de las comidas les sirva también pues eso, para estar tranquilos y receptivos, ¿no? Una estructuración espacial que la podemos, por ejemplo, facilitar pues a través de pictogramas, fotografías, que podamos poner por ejemplo en las puertas, en los armarios de la cocina, los cajones y que a ellos les facilite pues tener una mayor autonomía, ¿no? Con el conocimiento de su contexto. Y luego entre otras estrategias que también están recomendadas, podemos agrupar por ejemplo el apoyo conductual positivo, el aprendizaje sin error y el aprendizaje significativo, que lo que van a hacer va a ser que la tarea del aprendizaje, ¿no? De los hábitos correctos en la alimentación, bueno, más en el momento de la comida, sea algo motivador para el niño, sea significativo y además los aprendizajes sean funcionales. Por contra, hay estrategias, pues bueno, menos recomendadas, que son las dirigidas, pues bueno, sobre todo enfatizar como única vía de información que le llega al niño, la vía auditiva, así como, pues bueno, tomar el lenguaje oral como único sistema de comunicación, muchas veces sin tener en cuenta las capacidades del niño. Aparte de los cambios continuos en los hábitos de información previa, y bueno, enfatizar sobre todo estrategias como el castigo, refuerzos negativos, ¿no?, de manera sistemática, o las amenazas que no revierten ninguna facilidad para el niño. Visto un poquito las estrategias del aprendizaje, vamos a entrar en el bloque 3, en el que ya se habla de la alimentación en sí, la relación directa con los niños con autismo. Queremos hacer, bueno, una pequeña pincelada, ¿no?, de la incidencia de las alteraciones de la alimentación en los niños con TEA. Hemos encontrado estudios desde la década de los 90, en la que indican que, bueno, que hasta un 40% de los niños con autismo presentan problemas a la hora de comer. Estudios más recientes informan de que la prevalencia de problemas de la alimentación en los niños con autismo puede llegar a ser de hasta un 90%. Esto lo explicamos, quizá, porque cerca del 70% de los niños descritos son, bueno, hiperselectivos. Y otro dato importante que nos parece, pues es el desarrollo de las alteraciones crónicas de la alimentación en niños con autismo, es entre un 3 y un 10% superior si lo comparamos con el desarrollo normalizado de otros niños. Ahora podemos hablar de las posibles causas que van a desarrollar unas dificultades, ¿no?, unos problemas de la alimentación en los niños. Estas causas sí que hay que decir que un mismo problema hay que darse cuenta de que pueden provenir de diferentes causas, ¿vale? Entre ellas, podemos hablar de las alteraciones sensoriales, que lo notamos que, bueno, cuando los niños perciben de manera diferente a nosotros, pues ciertos alimentos, ¿no? Por eso hay algunos que les atraen más, otros les atraen menos y que algunos no los quieren comer y pensamos que son maniáticos, ¿no?, que son maniáticos. Otra de las posibles causas es la hiperselectividad, que va relacionada con la inflexibilidad que tienen también los niños, bueno, todas las variables del ambiente, ¿no? Ya sabemos que son niños a lo mejor que muchas veces tienen que comer la comida en un formato determinado, que estén presentes unas personas específicas, que la posición sea siempre la misma, etcétera, ¿no? Estas son las situaciones que seguramente muchos de los padres profesionales que están aquí las realizarán. Otras alteraciones gastrointestinales, intolerancias o alergias, tenemos que tenerlas en cuenta como causas de posibles trastornos de la alimentación y es con autismo, si bien no tienen una relación directa, no están directamente asociados al autismo, ¿vale? Pero sí que hay que tenerlas en cuenta como una posible causa de esos trastornos. Luego los condicionamientos clásicos negativos, sabemos que hay niños que por las comidas, al momento de la comida, pueden tener un forcejeo con los padres, con los terapeutas. Tras otras comidas a lo mejor, pues bueno, tener vómitos, dolores abdominales, ¿no? Ciertas reacciones que a ellos les quedan marcadas de manera negativa emocionalmente. Ese condicionamiento se va a producir en el momento que en otras situaciones van a generalizar, digamos, ¿no? Esa sensación, con lo cual es una posible causa, pues eso, de luego a la hora de tener alteraciones o dificultades para la comida. Y luego, por último, problemas conductuales relacionados con las áreas del desarrollo, como puedan ser las capacidades cognitivas, las habilidades motoras, los problemas motores, la falta de habilidad, ¿no? La comunicación y lo social, que bueno, que van a repercutir también como una posible causa de los problemas de la alimentación. Una vez que hemos visto las posibles causas, vamos a ver las dificultades de la alimentación. Esto es lo mismo, pues se verán identificados muchos de los padres y profesionales que están aquí, que lo ven en los niños, ¿no? Por ejemplo, que hay alteraciones en el ritmo de comida. Desde niños que comen de manera muy rápida, muy ansiosa, digamos, ¿no? Que hasta te abren la comida y te dan un asalto, que luego va a revertir muchas veces. Pues si se ingesta tan rápida la comida en tener un exceso de gases o digestiones pesadas, dolores abdominales, ¿no? Incluso la ingesta de un mayor número de alimento, vamos, una cantidad de alimento, puede revertir en un sobrepeso también. La negativa a comer sólidos, sobre todo, se manifiesta en el momento en el que se pasa de las papillas, los purés, vamos, a los triturados, ¿no? Las comidas trituradas en general, a la comida de sólidos y semisólidos. Que muchas veces se hace, pues eso, mucho más lenta y eso que en otra población, ¿no? En general. La variedad de alimento es extremadamente limitada. Esto es algo que preocupa mucho a los padres, porque puede revertir, pues, en una falta de una correcta nutrición. Bien, porque le falten ciertos nutrientes, o bien, porque, bueno, tengan al revés una ingesta excesiva de determinados alimentos, como decía antes Lucía, muy calóricos, ¿no? Y que, bueno, que al final les lleve también a lo mejor, pues, a un sobrepeso. Marcados rituales. Esta es una dificultad que, bueno, puede desencadenar grandes tensiones familiares. Porque en el momento que a lo mejor rompemos esos rituales del niño, pues, se desencadena una bomba de relojería, ¿no? En casa, en los colegios, en un momento que haría la caída y que les puede dificultar mucho la tarea de la alimentación. Bueno, problemas conductuales. Aquí nos referimos, además de los llantos, bueno, que en el momento que hay un trastorno de la alimentación siempre puede haber llantos, siempre puede haber pataletas, siempre puede haber, ¿no?, que tiro la comida. Pues, bueno, aparte de esos problemas conductuales, hay problemas que ingieren normalmente su comida, no tienen problemas de comer ni sólido, ni semisólido, ni nada de este sentido, sino que le vienen de otros problemas conductuales, más otros problemas de comportamiento, ¿vale?, que también hay que tener en cuenta a la hora de vencer muchas de las dificultades de la alimentación. Y, por último, la conducta de pica, que, bueno, como sabemos, es la ingesta, ¿no?, de sustancias y productos no comestibles, y que, como puede ser la tiza, la tierra, el beber, la colonia, etc., y que puede llevarle, pues, eso, a, aparte de a poner en peligro la integridad física del niño, pues, tratamientos, intoxicaciones, alergias, perforaciones intestinales. Y ahora ya, una vez vistas las causas y las dificultades que se pueden dar en la alimentación, pues, bueno, Nuria va a comenzar con la intervención, y, antes de nada, se quería también darle las gracias a Nuria por colaborar en la realización de esta guía, porque ha sido importantísima su aportación, a la vez también a María Jesús Valle, o sea, perdón, a María Jesús Valle, a María Jesús... No, a María Jesús Valle, por su asesoramiento en el área de salud y prevención dental. Muchas gracias. 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 Gracias.